Hoy, hoy es un gran día para la 4T, porque el día de hoy Iberdrola perdió un juicio clave y le impusieron una multa enorme, gigantesca, histórica, que tiene que pagar por violar la ley, precisamente por los famosos contratos de autoabastecimiento y que esta cantidad es tal fortuna que va a borrar todas las ganancias del año pasado Iberdrola aquí en México e incluso va a quedar debiendo y va a tener pérdidas hasta el 2020. Es verdaderamente monstruoso y lo más interesante es que es la primera multa de las que vienen, porque únicamente se multó a una planta y lo cierto es que hay varias plantas de Iberdrola que están en la misma situación y que pueden recibir también multas gigantescas. Iberdrola en ese sentido estaría en la ruta de quebrar, porque estas multas sencillamente van a eliminar por completo cualquier modelo de negocios. ¿Y qué pasa? Bueno, el día de hoy la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, la que finalmente regula y bueno, vigila lo que haga Iberdrola, multó con más de 466 millones de dólares a una subsidiaria de Iberdrola. Son 9145 millones de pesos de una multa. Es algo histórico, es algo que nunca se había visto que la CRE multara a Iberdrola. De esta manera, 9145 millones de pesos. ¿Cuál es la razón de la multa? Porque violó un permiso de generación de energía eléctrica de autoabasto vendiéndole a sus socios. Ahí les voy a explicar, por si no entienden. En la reforma eléctrica de Peña Nieto está la figura de autoabasto. Supones que tú tienes una acerera, necesitas energía eléctrica, entonces tú podrías poner al lado de tu acerera una planta de generación eléctrica para que te autoabastezcas. Eso es el chiste. Ok, está bien, entendemos esta parte. El problema es que hicieron un fraude a la ley con esta posibilidad porque sucede que Bimbo necesita electricidad, pero entonces en lugar de Bimbo poner su propia planta generación de electricidad, que sería legal. Lo cierto es que se asocia con Iberdrola y entonces ya ella, Bimbo, es socia de una planta de Iberdrola y entonces a pesar de que no la puso Bimbo, sino es socia, hacen este fraude porque la sociedad además es de entras por un dólar literal, o sea, meten un dólar y es socio, entonces ya tienes la posibilidad de tener este beneficio. Y entonces al tener este beneficio, pues al final no pagas o no compras a la CFE, pero el fraude, esa es la ilegalidad, pero el fraude deviene de que Iberdrola ni ninguna otra empresa privada realmente les puede vender a otras empresas la energía eléctrica. Es un monopolio total estatal la comercialización de la energía eléctrica, ojo. Iberdrola no puede emitir facturas porque está violando. Puede haber un autoabastecimiento, ok, está bien, pero no puede realmente Iberdrola venderle a fulano de tal. Entonces Iberdrola empezó a emitir facturas de la venta de energías, en donde por cierto cobraba el IVA, y ya son varias ilegalidades, ¿no? Primero, el hecho de que la figura de Otavasto estén abusando a través de esta figura de socios, y además vendiéndole energía cuando está impedida. Esta es la razón de la multona, de la monstruosa multona, precisamente por violar la ley de Peña Nieto, que quede claro. Esta es la ley de Peña Nieto, ahí está esta salvaguardas. No estamos hablando ni de la reforma eléctrica de López Obrador, es la ley de Peña Nieto, la que se violó precisamente con esto. Y la verdad es que están las pruebas, las presentó Morena en la reforma eléctrica, que son las facturas, ¿no? Esta es la factura de Iberdrola Monterrey, hacia Holcim, ¿no? México Operaciones, es una factura por 732 mil pesos, esta es una factura, y esta es la otra factura, igual de Iberdrola Monterrey, aquí dice Iberdrola Energía Monterrey, igual a Holcim, y esta es una factura por 484 mil pesos. Repito, Iberdrola no puede facturar energía eléctrica, no puede, está impedido, únicamente lo puede hacer la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la evidencia suficiente para decir, estás violando la ley, y estas y otras facturas, claro, porque el SAT le entregó estas facturas a la CRE, demuestran la violación de la ley, y soportan los 9 mil millones de pesos, o 466 millones de dólares de multa. Ahora, es un multón monstruoso, 9 mil millones de pesos, o sea, Telmex pagó como 8 mil 500 millones de pesos de impuestos atrasados, Tebastecano, creo que Walmart pagó 8 mil millones de pesos, ¿se acuerdan? Estos son 9 mil 500 millones de pesos, pero vale la pena ponerlo en comparación cuánto le cuesta Iberdrola, y es increíble, le cuesta toda su utilidad, y más del 2021. Si Iberdrola, con esta multa, cayó en la quiebra. Miren, esta es una buena nota de la jornada, empresas españolas generaron 18.5% de sus utilidades en México. Ok, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es de Iberdrola? El año pasado Iberdrola reportó ganancias a nivel mundial por 3 mil 884 millones de euros. De esta cifra, 344.9 millones de euros se obtuvieron en México de utilidad. ¿Cuánto es la multa? En dólares, 466 millones de dólares. En euros, entonces, estaría como en 350 o 60 millones, no, más, perdón, como en 420, 30 millones de euros, porque ya euros está muy cercano a la paridad del dólar. O sea, en otras palabras, borraron toda la utilidad, por completo, fuerte, muy, muy duro. Eso debe quedar claro. Y además, no solo eso, también, la verdad es que vienen más cosas. Por ejemplo, la CRE ya se hace un, por, de manera inesperada, y la verdad es que, pues, igual, de manera secreta, publicó nuevas normas para, precisamente, impedir que siga el negocio del autoabasto. Por ejemplo, ya unas nuevas normas publicadas establece que, por ejemplo, las empresas ya no pueden generar más energía eléctrica de la que consumen ellos. Porque antes, repito, el negocio era que, bueno, yo voy a, yo voy a generar energía y el excedente lo voy a vender, ¿no? Y entonces, lo cierto es que yo genero un poquito para mí y todo lo demás lo vendo. Ese era el fraude. Ahora te dice, le dice la CRE, no, 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 lo único que puedes generar es que vas a consumir. Si te sobra energía eléctrica, bueno, la puedes echar a la tierra, la puedes desperdiciar, me la puedes dar a mí, la Comisión Federal de Electricidad, pero yo no te la voy a comprar, o sea, no voy a pagar nada por esa energía, punto. Antes, tenía que, obligadamente, la CFE comprar la energía excedente, pero ahora le dicen las empresas, no, yo no te la voy a comprar, tírala, dámela, pero nada, no vas a poder ni venderla, ni yo te la voy a comprar. Esto es muy fuerte. Fíjense que interesante el día de hoy, en este tema, me sorprende, aparece Santiago Nieto, ¿sí es? Así es, el exitural de la UIF, en algo que también revela un secreto. Santiago Nieto, sale, felicito la CRE, la sanción económica Iberdrola por 9.145 millones de pesos, es un ejemplo de actuación firme ante la constante ilegalidad de dicha empresa en los sexenios anteriores. Y lo mejor es la siguiente. Recuerdo que al inicio del sexenio presentamos ante la CRE 19 denuncias en contra de empresas que comercializan huachicol, entre ellas algunas de Tamaulipas, donde está Cabeza de Vaca. La respuesta fue, nuestra política no es sancionar ni retirar concesiones, al contrario, los tiempos cambiaron. ¡Wow! Es increíble. Claro, en el inicio del sexenio la CRE todavía en un montón de liberales, pero al final se ha ido limpiando, se ha ido limpiando, 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 y ahora la CRE, pues ya vemos que está, pues, más apegadas a los principios de la 4T, por así decirlo. Y la verdad es que las noticias de Iberdrola hayan de mal en peor. Por ejemplo, antes de este multón loco, monstruoso, es histórico, nunca había pasado. Un juez de distrito negó un amparo a Iberdrola. Un juez de distrito da revés a legal a Iberdrola, igual de Monterrey. Porque no sé si se acuerdan, porque ahí la verdadera batalla se está dando en Monterrey. En enero la CRE y la CF desconectaron una planta de Iberdrola en Monterrey, porque, bueno, se venció un permiso y ya no se lo renovaron. Esto llevó a que Iberdrola empezara a poner amparos, amparos y amparos. Y, bueno, la verdad es que ganó algunos amparos. Curiosamente, la CF los desacató en su momento. Dijo, no, yo no voy a ir. Siguió, elevó, llevó el amparo a una instancia superior. Y, precisamente, en esta instancia superior, Iberdrola pierde el amparo. Pero, al final, en el hecho real, es que desde que en enero desconectaron esta planta Iberdrola, que están sancionando ahorita con esta multa, ahorita que estamos a final de mayo y casi arrancando junio, no la han vuelto a conectar. Entonces, esta planta está completamente parada. Está teniendo ya monstruosas pérdidas, porque, además, están empezando. Van por otras plantas. Este, y está perdiendo todos sus clientes, porque, bueno, ya vieron los clientes. Mira, porque, o sea, que quede claro. Esta es la sanción de Iberdrola. Pero también las empresas que compraron esta energía eléctrica violaron la ley. Entonces, Holcim, vamos a irnos ahí. Holcim, que compró Iberdrola esta energía eléctrica, también violó la ley. Cuando menos, tiene un problema fiscal. Este IVA, que pagó, no debió haberlo pagado. Alguien se lo quedó. Alguien se lo transó. Y Holcim utilizó esta factura de Iberdrola para deducir impuestos. No lo pudo hacer. Lo tiene que regresar. Cuando menos, tiene que, esta factura es inválida. Esta factura también es inválida. Y todas las más facturas son inválidas. Entonces, también las empresas dicen, ya tenemos un problema. O sea, las facturas que me dio Iberdrola ya son inválidas. Ya no puedo ni deducir. Ahora, ¿cómo voy a hacerle? Tengo que pagar impuestos atrasados, más multas, más recargos. Entonces, ¿cuál es la decisión de las grandes empresas? Pues me voy con la Comisión Federal de Electricidad. Porque estar con Iberdrola es ahorita un monstruoso problema. Fiscal, legal y hasta penal. Porque también esto puede debilitar demandas penales, por cierto. Entonces, mejor abandono a Iberdrola. Hago el contrato con la CFE. Sé que voy a pagar un poquito más. Pero voy a estar ahora sin la legalidad. Y pues que ya Iberdrola haga lo que tenga que hacer. Pero yo ya me deshago de ellos. Pero de todos modos, no quiero, no hay que minimizar esta decisión histórica. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.